a fines de los años 80. 8 de octubre de 1989, jugando ante Quique. El derechazo, arriba, fortísimo. Primer gol de Reynoso jugando en nuestro país. En ese campeonato de apertura, en 15 partidos, anotó 11 goles, ahora ante la Unión Española. En el empate 2 a 2 en San Carlos de Apoquindo. En el año 65, un 16 de mayo, ahora convirtiendo frente a Everton. Un 21 de enero del año 1990, hace ya mucho tiempo que estuvo la vieja jugando en el fútbol chileno. Ahora penal frente a Guachipato. También es la hora de pararse frente al portero. El lanzamiento desde los 12 pasos. Encuentro jugado ante Cobresal. El 14 de abril del mismo año, Gerardo Manuel Reynoso, en esa victoria por 4 goles a 1, donde anotaría otra cifra. El Coque Contreras, hoy viviendo en España. Gran jugada por el sector derecho de Andrés Romero. Y aparece Gerardo Manuel Reynoso. Vamos al partido, jugado ante Concepción. 7 a 1 victoria de la Universidad con 27 de mayo del año 1990. Tres goles de Reynoso, ahí vimos el primero. Aquí está el segundo. Y habría tiempo para hacer uno más. Mediante lanzamiento penal. 7 ganaba Católica, tres tantos de Gerardo Manuel Reynoso, de la vieja. Quien era salvado allí por Percudani, Peritos Percudani. Y convierte... Ahora frente a Colo-Colo. Perdió en esa oportunidad Católica por 3 a 2. Uno de los goles cruzados se los hizo Gerardo Manuel Reynoso. Ahí va otra vez la vieja, jugando frente a Everton. Los amagues y el derechazo precioso. Para el triunfo, 2 a 1 sobre el cuadro Oro y Cielo. Católica capitalizaba absolutamente todas. Ahora ante Cobreloa, en el 5 a 0, también estuvo presente la vieja. El Chamuca Barrera tocaba para Reynoso, quien convertía ante Percudani en la victoria de 5 goles a 2. Saludado allí por el Coque Contreras y Fabián Estai. Qué gran mediocampo de Católica. Otra vez Reynoso. En el triunfo ante Naval por 3 a 1. Ahora frente a Iquique. Igualdad 1 a 1. El tanto de la vieja. El Coque Contreras. Apurando y la llegada allí, en plena área chica de Gerardo Reynoso. En el triunfo ante Wonder por 4 a 1. Ahora frente a Fernández Vial, también el oportunismo vale. Y lo hace notar Reynoso en el 6 a 0 ante el Vial. Pelitos Percudani se manda frente a la Unión Española. El pase para su compañero, también nacido en Independiente. La vieja Reynoso. Los Amagues frente a Juanito Rivera. La salida de Yabar, que no sirve. Y Católica le ganó a la Unión por 4 goles a 3 en lo que fue un partidazo el 13 de octubre del año 90. Ahora saltamos al partido frente a O'Higgins. 1 a 1. Un 21 de octubre. Ante Concepción, dos tantos de Reynoso. Veíamos el primero en ese empate 3 a 3. Mediante lanzamiento penal vendría el segundo. Luchaba palmo a palmo ese año el título de goleador frente a Rubén Martínez. Contreras y Reynoso. 1 metro 67 de estatura pero se las arreglaba para llegar bien también por arriba. El Chamuca Barrera en la jugada. Y Reynoso en la finiquitación. Encuentro frente a Palestino. 3 a 1. Dos goles hizo también. Ahora ante Cobre Andino. El centro se la sirven. Demasiado. Demasiada ventaja para Reynoso allí. En el punto penal para convertir en el triunfo de 4 a 1 sobre el cuadro de Cobre Andino. Otra vez frente a Lunar Española. Los tenía de caseros a los rojos. Gerardo Manuel Reynoso. La gran jugada de la vieja. Golazo. De Reynoso. También en el triunfo de Católica frente al cuadro de la Unión por 2 a 1. Ahora Victoria Holgada frente a Wanderers. Está ahí en la jugada. Retrasa para Reynoso. Y el zapatazo de Reynoso. 6 a 1. Y este probablemente sería su mejor partido jugando en Chile. Ya verán por qué. ¿Anotaron? El primero fue de Reynoso. Otra vez Reynoso. Van dos. Tenía problemas para los pelotazos largos el coque Contreras. Busca a Tupper. Y el que aparece es Reynoso. Van tres. Está ahí. Pase profundo. Y va Reynoso buscando el cuarto. Va por el cuarto. Y allí está el cuarto. De túnel. Se ponía nervioso para definir Reynoso. Seis a uno con cuatro goles de la vieja. El coque Contreras amagando el rebote. Está ahí. En este partido jugado frente a Fernández Vial se complica la última saga. Y allí estaba esperando la vieja. Para la victoria de Católica 2 a 1 ante Fernández Vial. Clásico universitario del 15 de agosto del año 1991. La U jugando con una camiseta muy distinta a la de ahora. En un turno más celeste que azul. Reynoso. En el triunfo por cinco goles a dos de Católica ante la U. Ahora el partido frente a Antofagasta. Tres a cero. Y Reynoso. Poniendo la primera cifra. Percudani buscando a Reynoso ante Palestino. Y se la pone a Cosio. Que era el portero del cuadro tricolor en esa época. Ganaba tres a uno Católica Palestino. Ahora frente a Coquimbo. En el Sánchez rumoroso. Allí está la vieja. Golazo. Y vendría otro más de Reynoso. Ante el cuadro Coquimbano. Pese a la derrota de 2-3. Ahora frente a Colchagua. El pase de Tupper. Y convirtiendo a placer Reynoso. Reynoso ya se había ido a México. A Colombia y a Ecuador. Y había vuelto para jugar en Wanderers. Y había convertido allí frente a la Unión Española. Ahora lo vemos ante Cobreloa. Estamos en el año 1996. Otra vez Reynoso. Jugando por Wanderers ante la Unión Española. 1-0 ganaría el cuadro de Valparaíso. Y ahora lo vemos jugando y vistiendo la camiseta de la Unión Española. En la primera B. Ante el cuadro de Fernández Vial. Ya estamos hablando del 5 de septiembre del año 1999. Para este extraordinario jugador. Otra vez con la camiseta de la Unión. Ante la Universidad de Concepción. Chaparro a Gutiérrez. El último gol en el fútbol chileno. ¡Por favor! ¡Gracias! 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 Gracias.